Hay dos áreas para vigilar el océano Atlántico. Primero se encuentra Atlántico Suroeste, una depresión de baja presión que se extiende desde el este del Mar Caribe hacia el norte hasta el sudoeste del Atlántico continúa produciendo una amplia zona de chubascos y tormentas eléctricas. Desorganizadas. La parte norte desespera que este eje de depresión resulte en la formación de una superficie ciclón y las condiciones ambientales parecen algo propicias para desarrollo subtropical de este sistema a partir de entonces. Un subtropical de presión podría formarse mientras el sistema se mueve hacia el norte durante el el próximo paro de días. Luego se pronostica que el sistema serpenteará sobre el Atlántico Occidental subtropical al oeste o suroeste. De las Bermudas como se pronostica que los vientos en los niveles altos serán menos propicios para desarrollo para el final del fin de semana. La probabilidad de formación a través de cinco días es del 50%. El segundo sistema ubicado en el Caribe Oriental. Se espera que se forme un área de baja presión sobre el este Mar Caribe este fin de semana, posiblemente relacionado con la parte sur de una vaguada de baja presión existente sobre el área. Después de eso, se prevé que las condiciones ambientales sean propicias para la desarrollo. Y una depresión tropical podría formarse a principios de la próxima semana mientras que la perturbación se mueve, generalmente hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste hacia el Mar Caribe central. La probabilidad de formación a través de cinco días es del 50%. Suscríbete a mi canal para la próxima actualización.